370 millones de personas llamadas a votar en toda Europa. Aunque algunos de los Estados miembros comenzaron el proceso ya el pasado jueves, hoy se han sumado el resto para decidir quiénes formarán esos 720 escaños del hemiciclo europeo. La política comunitaria de los próximos años se decide en estos comicios al Parlamento Europeo en los que resultará clave la distribución de eurodiputados entre los cinco mayores países. Alemania, Francia, Italia, España y Polonia se repartirán 375 de los 720 escaños. A primera hora del día al norte de Hannover se pudo ver a la presidenta de la Comisión Europea y representante del Partido Popular Europeo, Úrsula von der Leyen, votar junto a su marido. En España un Pedro Sánchez muy madrugador también ejerció su derecho al voto. La jornada por el momento transcurre con tranquilidad y sin especiales incidencias, aunque las encuestas auguran un aumento seguro de la extrema derecha en la próxima Eurocámara. Una Eurocámara que tendrá como principales retos conseguir que el crecimiento económico, el desarrollo industrial y las oportunidades lleguen a todos los rincones del bloque. El recuento empezará a hacerse público a partir de las 11 de la noche cuando cierre las urnas el último país en hacerlo, que será Italia, en donde la gran favorita es la primera ministra, Giorgia Meloni, cuyo papel puede ser clave para la formación de la próxima Comisión Europea. En Francia se espera una amplia victoria de la ultraderechista agrupación nacional, que podría doblar en votos a la lista del partido del presidente Emmanuel Macron. En Alemania todo apunta a una victoria de los conservadores de la CDU, el partido de la candidata principal del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen. Y España es el país donde el bipartidismo de populares y socialdemócratas afronta con más garantías las elecciones europeas, ya que el PP y el PSOE se perfilan como los dos partidos con más escaños dentro de sus familias europeas. Algunos países acogen más de una cita electoral como Bulgaria, que celebra hoy comicios nacionales, o Bélgica, donde se concurren las regionales, europeas y federales.